¡Wow! ¡Eso fue estúpido! ¡Eli! ¡Aquí hay algunos amigos tuyos! El Caldero de las Sombras, historias de terror verdaderas, fábulas espantosas. Perfecto. Este lugar está bien lo que está aquí. ¡Esas máscaras son más geniales! ¿Qué? ¡Los vampiros son lo mío! ¡Soy el conde Drácula! De hecho, condesa. ¡Soy la condesa Drácula! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brrr! ¡Brrr! Historias de terror verdaderas. Relatos de monstruos y espíritus. ¡Oh, no! ¡No hagas caer una casa sobre mí! Lápida, lápida, lápida. Este lugar parece un cementerio. ¡Te atraparé, preciosa! ¡Te atraparé, preciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te atraparé, preciosa! ¿Por qué tantas calabazas? ¡Ah! ¡Triple Fénix! ¿Qué crees? Adorable Gracias, amable paloma Hey, ¿me hablas a mí? 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 Hey, ¿me hablas a mí?